Los paneles solares pueden obtener la gloria, pero es un inversor, que hace todo el trabajo en un sistema fotovoltaico solar. Escondido debajo de cada panel solar, los microinversores son responsables de convertir la corriente continua producida por tus paneles solares, en corriente alterna que tu hogar puede utilizar. Con un papel tan importante en seguridad, eficiencia, y fiabilidad, estamos encantados de poder ofrecerte microinversores en fase para tu casa en España. El avance más reciente en tecnología de inversores, el microinversor en fase IQ7 es una potencia. Está disponible en múltiples configuraciones, diseñado para satisfacer las necesidades de los sistemas residenciales y comerciales. Se ha comprobado que el microinversor IQ7 es seguro y confiable, gracias a más de un millón de horas de pruebas, y un diseño totalmente de CEA, que elimina la peligrosa CC de alto voltaje en tu techo. Y, en caso de que la red falle, o aumente, el microinversor IQ7 permite un apagado rápido para evitar que tu sistema solar energice la red, y ponga en riesgo la seguridad de otros. El rendimiento avanzado que se encuentra en un microinversor IQ7 puede incluso ayudar con la estética. Al producir más energía, puede optar por instalar menos paneles, lo que puede proporcionar una instalación en la azotea más discreta. También, para nosotros, es más fácil de instalar y mantener. Si estás buscando una solución completa de energía para el hogar, que incluya almacenamiento de batería, no hay problema con el microinversor en fase IQ7. Ha sido diseñado para soportar la expansión del sistema y las soluciones de almacenamiento disponibles, hoy, y en el futuro. Elegir la mejor tecnología de inversor es una de las decisiones más críticas que se deben tomar al utilizar la energía solar, así que háblenos hoy, sobre el en fase IQ7 para tu hogar o negocio.